La Universidad Autónoma de Madrid ha presentado el curso Intelligence Influencers Fashion and Beauty, una iniciativa que pretende dar respuesta a toda esa masa de estudiantes que ven en las redes sociales y en los blogs una salida laboral a tener en cuenta. Tal ha sido el éxito de la convocatoria que a los 20 días de abrirse el plazo de inscripción, las plazas se agotaron. Nos lo cuenta Manuel de Juan, el director del curso. O sea, los 20 días de abrir la matriculación, pues agotamos. Y ahora una de las cosas que hemos hecho o que vamos a hacer es abrir el número de matrículas. Estuvimos reunidos, vimos qué número conservaba rigor y todo eso. Hemos aumentado en un 30% las plazas disponibles. Los alumnos recibirán nociones de fotografía y del entorno digital, pero también clases de Derecho, de Economía y otras disciplinas que complementan lo que un experto en tendencias debe conocer. En la presentación del curso ha estado su directora honorífica, Agatha Ruiz de la Prada. Bueno, es un curso, un curso de redes sociales. La verdad que ha tenido un éxito apoteósico. Y la idea es una realidad social, que ahora mismo es muy importante, lo de los influencers y tal y cual, pues tratarlo de una forma un poquito más... Yo lo que he venido aquí es aprender, sobre todo, un poco más profesional, ¿no? Sin duda, una formación adaptada al siglo XXI, a lo que demandan los jóvenes y que se enmarca además en la celebración del 50 aniversario de la Universidad Autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias!